¡Aplausos! ¡Ay, qué nervios! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Estoy muy nerviosa! No, ¿luguriosa no? ¿Qué pasó? Hoy yo te voy a cantar la de qué pasó a ti va a ser. ¡Salud! Gracias por venir. Gracias a Loro Despacio por invitarnos a Ciro, Oliva, y a toda la gente del equipo. Aquí a Marco que me trajo esta agüita. Voy a tener que tomar un día de pan para tocar. Bueno, otra de amor, ¿no? Esta se llama En el centro de un lunar. Esta canción la compuse en el año 93. Hace ya 26 años. Y bueno, para todos los enamorados esta canción. Yo quisiera ver tu danza dulcemente, desdoblar la niebla densa. Pues me duele ver el duelo de la duela sin tus pasos que la lluevan. Yo quisiera que volvieras a envolver mi nube blanda con tu vuelo. Para que levante al viento que extrañó veinte veces el extraño movimiento de tu cielo. De lucir en el centro de un lunar. El contorno a contraluz de tu cuerpo. Yo quisiera ser la música que amance los mosaicos de tu espera. Para ser más breve el beso de la brisa que te abraza la cadera. Yo quisiera ser el loco que despeje cada kilo de tu espejo. Para que no dudes más en desnudar ese nudo que me impide andar el aire. Con los dedos de lucir en el centro de un lunar. El contorno a contraluz de tu cuerpo. Yo quisiera dar los pasos suficientes en el piso de tu espacio. Para que te tardes menos en trenzar cada tramo de su trama en cada extremo. De lucir en el centro de un lunar. De lucir en el centro de un lunar. El contorno a contraluz de tu cuerpo. De lucir en el centro de tu cuerpo. De lucir en el centro de un lunar. 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 De lucir en el centro de un lunar.